Se desespera porque se está... ¡Aquí está! ¿Aquí está? ¡Aquí está! Por eso que se cae, se desarma el tren, pues porque tú estás... ¡Aquí está! Hijito, acá está. ¡Aquí está! Ya, vamos a rimar para sentar. ¡Ay, ay, mi compadre! ¡Mi compadre, mi compadre! ¡Mi compadre! ¡Despacio, que se cae el tren! ¡Ay, mi compadre, es la muerte! ¡Ay, Dios mío! Hay que tener paciencia con este hijo de viejos. ¡Hijo de viejo! ¡Ay, él quiere doblar su tren a como de lugar! ¡Lima, lima, lima! ¡Hace un rosa vez! ¿Qué? ¿Qué pasó? No tiene paciencia, se desespera rápido, le da cole a la... Falta de tolerancia. A ver, ¿qué está contando? Ese es un aviso que han traído para el horario de sacar la basura. A nosotros nos toca... ¡Guau, guau! De... ¡Gracias, mira! Ya dijiste. ¡Grané! ¡Oh, grande! Ahí hay un aviso donde dice... ¡Un carro, un carro! ¡Grané! A ver, un carro grande, a ver, saca tu mano. ¡Mira! A ver, a ver, saca tu mano. Puedes sacar esta manito gordita de chanchito. A ver, a ver. Mira, a ver, ¿qué dice ahí? ¡Slim callao! ¡Grané! Entonces, acá dice Pucallpa, ¿ves? Pucallpa, le toca sacar la basura a las... ¡A las 25! ¡Mira! De 9.25 a 10.25. ¡Rone! 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 Es un... es un... es un bus. ¡Un bus! Un bus, esto es. Es un bus. Ese del bus. Ese del bus, pues, el bus. Acá dice que... Acá... acá están todos los nombres. Frigolífico. No se ve bien, ¿no? Bueno, pero acá de Pucallpa. Esa es la industria, la ciudad de La Chalaca. Pucallpa, saca uno. Pucallpa, Oxapampa. Nautas. Villarrica. Villarrica. Yurimagua. Sector Ciudad de La Chalaca. De 9.25 a 10.25. ¡Mira el bebé! ¡Mira el bebé! ¿Qué es para qué? Para el bebé, pues. ¡A tu, tu! ¡A tu, tu! ¡A qué! ¡Aco! 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 que paso? es que tu eres muy tosco pues tu estiras la mano y todo se cae despacio la mesa es frágil pues la mesa es frágil mira esta saliendo otra vez productos basa mira esta mesita es basa bravo bravo lo armó mi hijito su trencito ¿no? mi hijito hay su gorro su gorro su gorro mira ves como te estaba diciendo es basa mira basa productos basa otra vez antes ya no salían basa ahora otra vez a vueltas le doy basa 79 soles ha costado 79 49 ya ni me acuerdo cuánto le costó 79 creo que fue con sus dos sillitas ya tiene donde jugar mi hijito su vez esta ahi con el suelo ahi tirado en el suelo asi que ahi si se caen las piezas ahi las si lo haces asi se cae todo se cae todo y despues no hay llanto ah no no se llora ah se arregla se otra vez se vuelve a armar el trencito sin llorar DI disponible lupi named andr y ... se dirige este es? A U E I O U U ALOSE 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 !? A ver, enséñame, a ver. Y este es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las figuras. Yo soy una figura. Yo soy una figura. Yo soy el círculo. Yo soy el cuadrado. Yo soy el triángulo. Yo soy el rectángulo. Eso, mi hijito. Es un huequito, los huequitos que le salen igual a tu papá. Que le salen los hoyos en el cachete, mira. Es un huequitos que le salen igual a tu papá. Sus hoyos, sus hoyos. Mira sus hoyos. Yo soy el triángulo. Luego te caes, hijito, que esa silla no pesa mucho y te vas a... Marienito, ¿te gusta tu trencito? ¿Te gusta el trencito, hijito? La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Ay, mi compadre. Se sale de la silla. Se le, la, la. ahí está vamos a armar otra vez vamos a armar otra vez vamos a meterle primero al huequito de ahí ya está ahí está, muy bien ahora esa cabeza no llores hijito, no llores, ya te he dicho eso es para armar, eso no se rompe ya nosotros lo armamos otra vez ya está ahí ya lo pusiste este va acá en el huequito escúchame, primero se levanta así se levanta, ahí está ¿ves? y su gorrito, ponle su gorrito su gorrito ya está ya está, ya ya está, ya está amarrada se pierde el trencito ya se pierde el trencito, se lo lleva el gatito y ya no hay trencito no tires las cosas este jodido es un genio de los mil diablos no se avienta, ya te he dicho, a la mamita no se avienta ponle su cabecita, su cabecita, su cabecita de elefante no se vio lala llorón, llorón llorón lala hay que saber cómo se hacen medio lucrecia es medio, lala ¿quieres hacer caquita? Mariano, ¿quieres caquita? Marienito No Ya, 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 ya A ver, canta de ping-pong Pues ping-pong es un muñeco Canta pues ping-pong Ay, está siendo tú, tú, guau, guau El perrito que tengo de años, hay un muñequito Lo he echado y lo ha tapado y dice que está haciendo tutu Mira, ¿dónde está? Está bien tapado en la silla, ¿eh? Está haciendo tutu el perrito Papá, papá, papá 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 Papá